Mételo para acá abajo ¡Entrele más derecho, Lord! Hay que esperar a que el peludo haga los pasillos No hay que esperar a que el peludo haga los pasillos No hay que esperar a que el peludo haga los pasillos ¿Por qué no me abrace a uno? No hay que esperar a que el peludo haga los pasillos Cogida... ¡Copi, copi, copi! Ya se cayó la flecha, cayó la flecha Y agua cayó la flecha Cielo